Lote número 65 Son 4 machos de levante Pesados a las 7 y 54 minutos de la mañana Llegaron de Puerto Boyacá Livianos los machos 6.70 es el peso total del lote El promedio 166 kilogramos De muy buena conformación los terneros Livianos, bonitos 4.800 es la base Lote 6.5 Llegaron de Puerto Boyacá